Cataplum Cataplum Volaron ladrillos, volaron botellas, volaron maderos, sonaron centellas Y yo sin probarla, comerla o beberla, al cuartel modelo La patrulla me llevó Cataplum A mi comisario no le gusta el bolero Cataplum, alentra el atorero Pégale candela a tu ramita, Romero Culto público del Teatro El Rolo Como lo prometimos y sin escatimar esfuerzos Aquí le presentamos al inquieto nacobero Daniel Santos Pasador Oiga, tráigame a Magallanes, a Mocacine, a Lope, al Brujo, al Mariscal, a Udilon, a Bustillo, al Gallo Pelón Pero sáqueme de esta cárcel que no puedo estar aquí Más que va yo A mi comisario no le gusta el bolero Cataplum, alentra el atorero Pégale candela a tu ramita, Romero Pégale candela a tu ramita, Romero Pégale candela a tu ramita, Romero Cataplum, alentra el atorero Gracias.